Hola parcios de youtube como están soy Jair, hoy traigo un pequeño video para vuestro canal, espero que les guste bueno parceros y el video de hoy se trata de un review del siguiente lanzador de la FANG de la Alpa N3 listo de la última línea que ha salido de NERV espero que les guste este review bueno parceros y hoy hablaremos de nuestro lanzador FANG de la Alpa N3 listo bueno parceros y empecemos con el review de este lanzador listo primero que todo su nombre es una FANG de la línea Alpa S3 listo por acá se ve listo de la marca NERV ok vamos a hablar de sus diseños primero que todo sus colores característicos de este lanzador son negro amarillo y naranja listo que vamos a hablar más de este lanzador 4 cañones para 4 dardos para 4 disparos listo y otra cosa de este lanzador de todos los lanzadores unos que otros vienen con este diseño listo ya está el mango bueno y como todos los lanzadores NERV traen sus precauciones por la parte de atrás listo ok ahora vamos a ver los dardos que son compatibles con este lanzador vamos allá bueno parceros los dardos compatibles con este lanzador pueden ser de la Acoustrike de la Elite de los mismos propios Alpa S3 que son de este lanzador de ventosa de ventosa estos cabezones dardos chinos y hasta dardos momia entonces primero que todo probemos el dardo momia y mira potencia tiene este lanzador es increíble listo ahora vamos a ver el funcionamiento de este lanzador primero que todo son tres sencillos pasos primero cargar tu lanzador listo estos 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 el segundo paso muy sencillo cargamos de acá listo tercer paso jalamos el gatillo wow listo y podemos seguir jala dispara jala dispara jala dispara listo listo y así es el funcionamiento de este lanzador funk de Alpa S3 de NERV ahora vamos a la prueba de distancia y a la prueba de precisión de este lanzador vamos vamos a ver hasta donde llega nuestro dardo 3 2 1 fuera dardo momia ah ah vamos a hacer la prueba otra vez estos lanzadores son muy bonitos me encantan estos lanzadores caliano de esta marca bueno empecemos con la prueba de distancia de este lanzador en 3 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 7 7 8 8 8 9 10 11 11 12 12 13 12 13 14 15 15 15 16 16 15 15 16 16 15 17 Listo, esa es la precisión de nuestra FAG de la Alpa N3. Que estén muy bien y...